¡BVVA! ¡Ista llegada! ¡BVVA! ¡Ista llegada! Hemos llevado a cabo un grupo de activistas de la Plataforma contra el BVVA y de la campaña de la Calería Capitalaria y Planto, una acción simbólica desde la entrada de la Junta de Accionistas del BVVA aquí en el Palacio Escaldeuna. La razón fundamental es, como llevamos haciendo ya desde hace 12 años, protestar por los impactos y las consecuencias que un número importante de actividades de este banco tiene sobre grandes colectivos de personas, sobre el medio ambiente y sobre un montón de circunstancias que creemos importantes destacar y denunciar.